bueno mi gente avance el desafío bueno como ya nos dimos un poco de cuenta va a haber un premio especial para los hombres y bueno es que en la prueba de aire que es el arco iris el boss arco iris pues van a ir solo los hombres y tienen un premio especial de 20 millones de pesos y bueno vemos que bueno pues ya sabemos quiénes van a ir por cada grupo y vemos un poco en el avance que bueno pues en los primeros en salir pues son creo yo zeta y tarzán no digamos que los más fuertes ahí se se miden aunque se ve ahí digamos que bueno zeta tumba un poco más los 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 botes los botes que bueno en lo que se ven no luego pues el juan pablo que tumba 4 no pero luego nos damos cuenta que bueno pues ahí al lado de beta ya están tumbados no entonces quiere decir que van un poquito atrasaditos y bueno muestra que felicitaciones juan pablo lo hiciste muy bien él dice que a todos no pero pues no creo que lo que hayan ganado no porque normalmente siempre que muestran esto esto pues pasa todo lo contrario no te mostran que felicitaciones juan pablo muy bien y otra cosa vemos que grecia en una parte dice yo pensé que cuando lo de que tumbó los cuatro que era pero pues ahí se da cuenta que no ganaron no y pues no muestran nada más de alfa ni ni de beta no sólo ese pedazo cuando llegan los hombres de gama y bueno ya con ya el sentenciado el segundo sentenciado pues como lo vemos ahí también en la imagen fue dual y déjenme sus comentarios en la pestaña comunidad quien que cada ser el ganador no es bien suscríbete y nos vemos en la próxima